Muy buenos días, mi nombre es Marcelo del Ángel, soy un alumno de la Universidad Marista, voy en el tercer semestre de la carrera de arquitectura y estoy a punto de presentarles mi proyecto arquitectónico. Como verán, esta fue la lámina conceptual con la que me basé para yo empezar mi proyecto, bueno, las bases de mi proyecto y un pequeño croquis de lo que esperaba que fuera, que bueno, actualmente es. Entonces, bueno, el concepto principal me basé más en la filosofía del señor Norman Foster, cuya filosofía dice que nuestra arquitectura debe ser obra artística, debe ser nacida del corazón, buscando la caridad de la vida, la interacción y la apreciación de la estructura junto con la apreciación del individuo. Nosotros tenemos que saber relacionarnos bien con la arquitectura como la arquitectura con nosotros, por lo que el contexto físico, armónico y acogedor fue uno de mis principales conceptos. El siguiente concepto fue los 10 libros de la arquitectura, en el cual explica, pues, más que nada la utilidad y la estética y pensamiento arquitectónico, en el que el edificio tiene que funcionar bien, correcto, como que sea bonito y demás, estético. Y como último, algunos de los cinco puntos de la arquitectura del señor Le Corbusier. No ocupamos del todo algunos, pero la mayoría sí fueron realizados en este proyecto. En el programa arquitectónico tuvimos la planta baja, en el cual se encuentra la sala, la antesala, el comedor, la cocina, la área de padre, el antecomedor, bar, terraza, cuarto de servicio, área de lavado, área de asador, cuarto de estudios o de visitas, medio baño, piscina y vestidores para hombre y mujer. En la planta alta tenemos la recámara principal con un baño completo y una tina y un vestidor para hombre y mujer. En la siguiente tenemos dos recámaras secundarias totalmente iguales, con un baño completo y un clóset. Después tenemos el cuarto de juegos para niños de entre 3 a 5 años junto con un área de lectura y finalmente pasamos a la terraza. Estos son algunos de los trazos que se realizaron para llegar a la idea final. Finalmente llegamos a la planta baja. Pasamos a la planta alta. Finalmente pasamos a la planta de azotea. Pasamos a la dimensión de áreas. Como podrán observar en la parte de arriba aparece un escrito en el cual menciona el nombre del área que estamos mencionando. Del lado derecho hay una ubicación donde podemos observar donde se encuentra esa zona en específico marcado en azul en la planta baja o en la planta alta. Después en el escrito viene si es una actividad que se realiza en esa área ya sea de convivencia, de alimentación, de servicio, higiene, ya sea cualquier otra. Y observamos si aparece ahí si es de interno o externo la área, si es una zona pública, privada o de servicios. Las dimensiones en metros cuadrados y el mobiliario, ya sea dos sillones, una mesa, mesas, cuadros, etc. Y observamos si aparece ahí. ¡Gracias! 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 Pasamos a la planta de azotea Pasamos al corte transversal Pasamos al corte longitudinal Finalmente pasamos a la fachada norte A la fachada oeste A la fachada sur A la fachada este Pasamos al modelado 3D Así es como debe quedar la casa Finalmente pasamos a la integración de otras materias Que en este caso es instalaciones Como podrá observar esta es la instalación hidráulica La instalación sanitaria La instalación eléctrica El plano de cimentación De planta baja Y el plano de cimentación de planta alta En la parte de arriba solamente muros divisorios Finalmente como conclusión En este proyecto arquitectónico Pues bueno Aprendí mucho a explotar mis niveles de dedicación y comprensión En un verdadero proyecto La dimensión del mismo y la distribución del espacio Fueron un desafío Como arquitecto nosotros entendemos El espacio y creamos en el espacio Al hacer las fichas de áreas Me ayudó mucho a determinar la dimensión Del tamaño de los mobiliarios Y en donde sería mejor colocarlos Aprendí a facilitar las instalaciones Para un mejor aprovechamiento de las mismas De igual forma La cimentación a pesar de que me dio Varios gilos de tuerca para mover Y cambiar mi proyecto arquitectónico Pues bueno Logré sacarlo Sin hacer tantos cambios Y finalmente Más que nada como arquitecto Aprendí muchas cosas Pero sobre todo Aprendí que Esto solamente es un dibujo En obra las cosas cambian muchísimo más Pero es parte de ser un arquitecto Finalmente Consigui unas experiencias y nuevas enseñanzas Para así hacerme un mejor Gracias y buen día